Luisa María Calderón Hinojosa se pronunció como Nicolaita porque dio clases en la Escuela de Enfermería en el nivel técnico durante ocho años y por su paso por la universidad se pudo percatar que los estudiantes tienen dificultades para continuar estudiando por falta de recursos. En el Foro de Educación Pública, Investigación y Vinculación Gobierno Sociedad Diversidad, organizado por la Universidad Michoacana, la senadora con licencia señaló que será una tarea en su gobierno apoyar a los estudiantes de la universidad para que no trunquen sus carreras. Aseguró que junto con el rector o rectora, cuando haya el cambio, se encargará de impulsar la transparencia y la viabilidad de la vida de la universidad, porque la educación media superior no debe sacrificarse ante la crisis de recursos financieros que existen en el gobierno del Estado y de igual forma en la universidad. Con información de Carla Yala, Voz María Selvarela.